...déjate sorprender con las mañanas de Radio Guadaira... ...un nuevo formato para acercarte a la información que te interesa... ...con invitados en directo y diversas secciones de entretenimiento... ...culturales, sociales y musicales... ...un nuevo concepto de Alcalá día a día... ...para conocer el presente de Alcalá de Guadaira... ...impulsándonos en nuestro pasado, en nuestra historia... ...para abordar unidos el futuro... ...ahora Alcalá día a día con Sonia Panteón y Paco Valiente... ...de lunes a jueves de 10 de la mañana a 2 de la tarde... ...y los viernes de 12 a 2 de la tarde... ...en Radio Guadaira. Señores, por favor, vamos a dejar trabajar... ...un huequecito para dejar trabajar cuando no por ahí... ...agua... ...según mi hermano mayor... ...que hay ahí tostado a mi alma... ...así a la conecta... ...todos córribos, ¿verdad? ¡Venga, mi hija, la gente buena! ¡Hazte! ¡Vamos! Bueno, pues hoy es viernes... ...es 15 de octubre... ...y este sonido es muy, muy reciente... ...porque pertenece a la procesión... ...del pasado 12 de octubre en Triana... ...de esto... ...y de muchas otras cosas más... ...nos hablan los amigos José Ramón Muñoz... ...él viene en representación del Discos Triana... ...y lo tenemos al otro lado del teléfono... ...Mosé Ramón, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Sonia... ...pues nada, aquí estamos de nuevo... ...retomando muchas cosas... ...como bien sabes... ...y por supuesto, cómo no... ...lo que son los desfiles profesionales... ...las cofradías... ...en este caso de Gloria... ...de este periodo de otoño... ...y bueno, pues... ...he querido traer como perludio a esta entrevista... ...y para nuestros oyentes... ...pues una secuencia breve... ...de la procesión del pasado 12 de octubre... ...precisamente en Triana... ...en lo que es el Pleno Corazón de Triana... ...en la calle San Jacinto... ...esquina Compágen del Corro... ...del paso de Madre de Dios del Rosario... ...patrona de Capatazas y Costaleros... ...bueno, con la banda de Tejera detrás... ...Cafirá... ...y mandando el paso pues... ...Juan Manuel Martín Jiménez... ...ese capataz tan castizo... ...que es el capataz de los gitanos de Sevilla... ...que como sabes pues... ...esta hermandad pues tiene la costumbre... ...de que cada año... ...le toca a un capataz distinto... ...y en este caso pues... ...ha sido Juan Manuel Martín... ...Martín Núñez... ...que he dicho Martín Jiménez... ...y es Martín Núñez... ...y bueno pues... ...una vez hecho eso pues... ...como he dicho antes... ...estamos de nuevo ya con... ...lo que son las cofradías en la calle... ...todo eso... ...y habría que hacer un pequeño recordatorio... ...de esa novedad que ha mencionado al principio... ...ese nuevo trabajo discográfico llamado... ...La Música de la Victoria... ...que se me ha interpretado... ...una banda de música de la... ...de nuestra provincia... ...como es la Sociedad Filarmónica de... ...de Pilas... ...que es la formación musical de intérprete... ...de gran calidad por cierto... ...bueno el pasado 12 de octubre... ...salía la... ...la... ...hermandad de Triana... ...pues con esta salida... ...procesional extraordinaria... ...por fin hemos vuelto... ...a la normalidad... ...y en esa normalidad... ...nos encontramos... ...con un nuevo trabajo también... ...realizado por Discos Trianas... ...este es... ...bueno... ...un disco que puedes disfrutar... ...sin duda... ...ya... ...físicamente... ...si así lo... ...lo requieres... ...hoy vamos a hablar de esto... ...de la Música de la Victoria... ...volumen 1... ...y quiero... ...que nos cuentes... ...por qué Discos Triana... ...pues se ha encargado de este trabajo... ...encargado por la Sociedad Filarmónica de Pilas... ...bueno pues efectivamente... ...este trabajo... ...viene desde el año... ...desde el primero del 2016... ...realmente ¿no? ...o sea que no es una cosa nueva... ...sino que bueno... ...el asesor musical... ...artístico... ...y documental... ...de la Hermandad de la Victoria... ...de Huelva... ...Francisco Gutiérrez Fernández... ...pues en su día... ...ya tenía el anhelo de... ...con el volumen de marchas... ...que tiene dedicada... ...la Virgen de la Victoria... ...del Camiso Barrio... ...del Polvorín... ...de Huelva... ...pues... ...hacer un disco... ...bueno en principio... ...uno que van a ser varios... ...porque lógicamente... ...debido a la grandísima devoción... ...que supone la Virgen de la Victoria... ...carchas procesionales... ...escritas ¿no? ...para banda de música... ...entonces... ...ya ese hombre pues... ...me planteaba... ...primeros del 2016... ...esta idea... ...y bueno... ...entre que se consigue... ...se tramitan... ...cuestiones... ...financiaciones... ...y todas estas cosas... ...pues ya afortunadamente... ...a finales de... ...de 2020... ...se pudo retomar... ...gracias a Dios... ...y entonces... ...pues ya se le pudo dar... ...eh... ...cauce definitivo... ...a la... ...a la cuestión ¿no? ...entonces evidentemente... ...se ha contado... ...para la banda... ...que oficialmente... ...está contratada... ...tras el paso de palio... ...de la... ...de la bellísima Virgen... ...de la Victoria de Huelva... ...que es la Sociedad Filarmónica de Pila... ...una banda... ...de las mejores... ...con diferencia de... ...de la provincia de... ...de Sevilla ¿no? ...y que además tiene bastantes décadas de historia... ...y que ha tocado en muchas... ...muchas hermandades... ...como... ...bueno una... ...como por ejemplo en Sevilla... ...pues salía en... ...conferir con la lanzada... ...San Esteban Cristo de Burgo... ...Montesión... ...Jesús Despojado... ...Rosario del Barrio León... ...etcétera ¿no? ...es una... ...es una impresión fonográfica... ...que suena muy bien... ...por los procesos a los que se... ...sometemos este tipo de... ...de grabaciones... ...pero hay que recordar... ...y por supuesto... ...que la gran destreza... ...mece la calidad de la Sociedad Filarmónica de Pila... ...es indiscutible... ...y gracias también a su... ...a la labor de su dirección... ...de dirección pues en este caso... ...de Juan Luis Monsalve... ...José Luis de Jarano... ...y también... ...a su presidente Juan Antonio... ...Mateo Cabello... ...bueno... ...también queríamos por supuesto... ...con este fondo... ...que nos trae... ...eh... ...que nos ha traído... ...este disco... ...escuchar... ...cuando pasa la victoria... ...hay que decir que este disco... ...llega bajo la dirección de... ...Juan Luis Monsalve... ...Juís de Jarano... ...Juan Antonio Mateo... ...Cabello... ...y también como productor artístico... ...pues este que tenemos aquí... ...al otro lado del teléfono... ...José Ramón Muñoz Berros... ...estamos hablando del primer volumen... ...interpretado por esta prestigiosa... ...y extraordinaria formación bandística... ...pileña... ...que recoge el patrimonio musical... ...de marchas dedicadas... ...todas ellas a esta cofradía onubense... ...de la victoria del polvorín... ...y como Pilas... ...se vuelca tanto... ...¿cuál ha sido el motivo... ...de que Pilas esté ahí presente... ...en esta cofradía onubense? Bueno pues... ...hombre... ...la banda de música de Pilas... ...ya lleva... ...la sociedad fría múltiple de Pilas... ...lleva décadas... ...demostrando... ...su buen hacer y su calidad... ...entonces... ...esta hermandad de la victoria... ...esta cofradía de la victoria... ...pues tras el paso de la Virgen... ...se suelen... ...bueno... ...han contratado siempre... ...bandas que han despuntado bastante... ...por ejemplo... ...eh... ...una más moderna... ...que de las que os puedo hablar... ...la banda municipal de música de Aral... ...que está en muy buen nivel... ...esa banda... ...tocó recientemente... ...y... ...la Cruz Roja también... ...de Sevilla... ...en fin... ...que... ...y en el paso de Misterio... ...es exactamente lo mismo... ...o sea que es una hermandad... ...que siempre ha apostado por... ...eh... ...bandas con un... ...un nivel importante... ...¿no?... ...para que... ...para que... ...acompañe a la... ...a la Virgen... ...no sé si también la hace Boyullos... ...creo... ...la Mercedes de Boyullos... ...han tocado también allí... ...que... ...también en Boyullos... ...de Par del Condado... ...ha habido... ...bastante... ...afición al tema musical... ...y bueno... ...también de la sonoridad del disco... ...hombre... ...habría que... ...no puedo dejar atrás... ...la... ...inmenza labor de... ...erigen... ...un ingeniero de sonido... ...como está ahí Correoso... ...que es... ...uno de los mejores... ...a nivel nacional... ...es un... ...ingeniero de sonido... ...que nos viene expresamente... ...para... ...hacer estos menesteres... ...desde Alicante... ...pero... ...eh... ...es de los poquitos... ...que hay... ...en... ...a nivel nacional... ...que... ...ofrecen... ...esa calidad... ...y esa maestría... ...a la hora también... ...de... ...de perpetuar... ...este patrimonio... ...musical, ¿no?... ...¿no?... ...esta hermandad de la Victoria... ...eh... ...que... ...eh... ...bueno... ...gente tan importante... ...como José Manuel Bernal... ...o Polvorín... ...eh... ...o... ...o... ...o Cano... ...o José de la Vega... ...o a lo mejor Pastor... ...han querido estar ahí... ...para... ...eh... ...dedicarles una marcha... ...bueno, efectivamente... ...estamos hablando de nombres fuertes... ...de nombres bastante fuertes... ...José Manuel Bernal... ...eh... ...que fue director de la Oliva de Saltera... ...eh... ...eh... ...la municipal de Estebonato... ...el director de la Municipal de Aral... ...pues... ...eh... ...tiene uno de las marchas... ...concretamente la segunda... ...María Santísima de la Victoria... ...José de la Vega... ...un músico cordobés... ...increíble... ...de los más... ...prestigiosos... ...eh... ...que hizo la... ...más chiconocida... ...Valle de Sevilla... ...pues... ...tiene en este... ...eh... ...Caso Victoria... ...y bueno... ...y Francisco Cano... ...pues... ...el himno de la... ...la cofradía... ...por lo tanto nos hace... ...que es Victoria del Polvorín... ...que es la que abre el disco... ...que incluso en este caso... ...aparece cantada por un... ...corro de niños... ...¿no?... ...eh... ...y bueno... ...Francisco Pastor... ...Juámar Manuel Velázquez... ...más moderno... ...pero también muy bueno... ...eh... 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 ...que es lo que ocurre... ...pues que... ...hombre... ...hay que... ...eh... ...hay un interés... ...eh... ...tremendo... ...gracias a Dios... ...en esta hermandad... ...por la música... ...eh... 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 ...hay un gran asesor musical... ...como es Francisco Gutiérrez... ...que aparte de asesorar a la... ...por supuesto musicalmente... ...a su hermandad de la victoria... ...eh... ...pero también me consta que a otras hermandades de Huelva... ...también... ...presta su asesoramiento, ¿no?... ...entonces bueno... ...pues este hombre... ...igual que se presta a asesorar... ...aconsejar... ...qué tema... ...qué marcha... ...debe ir... ...en qué calle... ...de qué manera... ...a qué hora incluso... ...que todo se influye... ...pues... ...también... ...eh... ...hombre... ...es alguien que se ha preocupado por... ...contactar con los compositores... ...con hablar con... ...con... ...tal persona... ...con tal otro... ...y convencerlos, ¿no?... ...por ejemplo... ...yo he conocido un caso así... ...en la Macarena... ...que... ...la persona de la Macarena... ...que es la persona de Santiago Álvarez... ...que... ...por cierto... ...presenta su candidatura... ...ahora en breve... ...pues... ...hay elecciones en esta hermandad de Sevilla... ...el día 14 de... ...de noviembre... ...y este hombre... ...Santiago Álvarez... ...pues yo lo conozco de otras... ...juntas de gobiernos anteriores... ...y cuando... ...ha estado en sus diversos cargos... ...ya sea mayor homo... ...ya sea conciliario... ...o teniente de mano mayor... ...este hombre se ha preocupado... ...de convencer... ...y de contactar con compositores... ...para que... ...el patrimonio musical de la hermandad... ...se... ...sea más grande, ¿no?... ...y de hecho... ...fíjate que... ...marchas tan representativas... ...como... ...como tú ninguna... ...o siempre Macarena... ...han nacido... ...gracias a la iniciativa... ...de personas como... ...por ejemplo... ...Santiago Álvarez, ¿no?... ...vamos... ...preguntándole no hace mucho... ...pues me comentaba que... ...más de 20 marchas... ...para bandas de música... ...han... ...se han hecho... ...para la hermandad de la Macarena... ...bajo su iniciativa... ...o sea que... ...ya te digo que... ...en el caso de Paco Gutiérrez... ...pues pasa algo similar... ...son personas que se desviven... ...por su cofradía... ...por su hermandad... ...y... ...le parece poco... ...que... ...vamos... ...las marchas que se hacen... ...en este caso... ...fíjate... ...son casi 30 marchas... ...los que tiene la... ...la victoria... ...y por eso este es el... ...la música de la victoria... ...volumen 1... ...porque es que... ...el año que viene hay que hacer otro... ...y hacer el volumen 2... ...claro... ...pues... ...estamos en el volumen 1... ...y te voy a preguntar... ...claro... ...no había... ...motivo por el cual no estuviera... ...abriendo este disco... ...precisamente... ...la... ...el himno... ...por antonomasia... ...de la corporación penitencial... ...de esta cofradía... ...hablamos... ...de el éxito victoria del polvorín... ...de Francisco Cano... ...efectivamente... ...además Francisco Cano... ...catedrático de trompeta... ...por cierto... ...de Andalucía... ...este hombre... ...es un enamorado de la Virgen de la Victoria... ...desde que... ...no sé desde cuánto tiempo hace... ...los miércoles santos... ...va expresamente a verla... ...y además pues... ...ya te digo... ...es el himno por antonomasia... ...de la hermandad... ...y... ...fue espectacular... ...el día de la presentación... ...el 20 de junio... ...que fíjate lo que son las cosas... ...que para la presentación de este trabajo... ...se volvió a abrir... ...se reinauguró... ...el Gran Teatro de Huelva... ...¿verdad? ...sí... ...ha sido importante... ...sí, sí... ...un marco excepcional... ...porque además... ...hombre... ...el Ayuntamiento ha colaborado... ...también hay que hablar... ...los colaboradores de este trabajo... ...quiénes son... ...y en el gran marco... ...del Gran Teatro de Huelva... ...precioso... ...en ese marco... ...del Gran Teatro de Huelva... ...y Victoria del Polvorín... ...cada vez que eso no fue... ...espectacular... ...eh... ...fue... ...bueno... ...el directo... ...y... ...sobre todo... ...llegando a la parte final... ...que es donde... ...tiene... ...esí, por ejemplo... ...una salve... ...y que cantan... ...en este caso... ...en el disco... ...aparece cantada por un... ...por unas voces blancas... ...pues... ...eh... ...bueno... ...se caía... ...el Gran Teatro... ...fue... ...una ovación tremenda... ...eh... ...muy emotivo... ...muy emocionante... ...algo... ...algo increíble... ...la verdad es que... ...son cosas... ...son de esas cosas... ...que merece la pena... ...vivirla ¿no? Bueno... ...fue el 20 de junio... ...en ese teatro... ...eh... ...que... ...que estrenó... ...es... ...donde se estrenó... ...este disco... ...que contiene... ...quince... ...quince éxitos... ...en total... ...que van a acompañar... ...como no... ...a través de... ...su banda de música... ...a la Sociedad Filarmónica de Pilas... ...a esta... ...cofradía... ...pero... ...en este disco... ...y en ese concierto... ...se estrenaron... ...dos temas... ...sí... ...efectivamente... ...uno de ellos creo que es... ...cuando pasa la victoria... ...es que... ...ahí ya me coge un poquito... ...fuera de lo que... ...también hay que decirlo... ...pero cuando pasa la victoria... ...seguro... ...cuando pasa la victoria... ...es un tema que gusta mucho... ...es de... ...otro alcalareño... ...pero no de Alcalá de Guadalina... ...en este caso... ...de Alcalá del Río... ...que es... ...Juan Manuel Velázquez... ...es un músico... ...crucero y al... ...alcalareño... ...pero de Alcalá del Río... ...de todas formas... ...en este disco... ...sí tenéis un alcalareño... ...de Alcalá de Guadalina... ...que es José Manuel Bernal... ...que yo sepa ¿no?... ...sí, sí... ...exactamente... ...que es el que... ...compone pues... ...la marcha... ...María Santísima de la Victoria... ...que tiene una historia... ...muy peculiar... ...muy peculiar por cierto... ...vinculada a un... ...problema muy personal... ...que este hombre tuvo... ...ajeno a su voluntad... ...totalmente... ...y resulta que es una composición... ...que destaca de todo el disco... ...o sea... ...rompe totalmente... ...con la línea ¿no?... ...porque... ...también una de las cosas bonitas... ...de este trabajo... ...es que... ...cada tema... ...pues tiene un color distinto ¿no?... ...por ejemplo... ...te vas a la marcha... ...Nuestra Señora de la Victoria... ...de Juan Rafael Vilchen... ...y esa marcha... ...es la típica marcha... ...de concadencia andaluza... ...así que suena como flamenca... ...como flamenca... ...muy de... ...de palios... ...como el de la Virgen de las Angustias... ...de los gitanos... ...tú escuchas esa marcha... ...y te imaginas ese palio... ...en la madrugada de noche... ...en una calle estrecha... ...eh... ...con la Virgen de las Angustias ¿no?... ...eh... ...o te encuentras con marchas... ...como la de José Manuel Bernal... ...que... ...eh... ...bueno... ...es espectacular... ...es sinfónica... ...parece incluso música de... ...de película... ...no sé... ...de... ...otro color totalmente distinta ¿no?... ...marchas que suenan muy castistas... ...como por ejemplo... ...eh... ...señora del cielo... ...con mucho pellizco... ...e incluso... ...fíjate que curioso... ...eh... ...esa marcha... ...señora del cielo... ...de Antonio... ...domínguez... ...esa marcha... ...tiene dentro... ...un fragmento... ...de otra marcha... ...en este caso... ...un fragmento de Victoria del Polvorín... ...o sea como un apunte recordatorio... ...de Victoria del Polvorín... ...que es el himno por Antonio Maceodayo ¿no?... ...y... ...bueno... ...una variedad tremenda... ...y cuando pasa la Victoria... ...pues de los temas... ...de esos temas... ...se le gusta al público... ...que son muy bonitos... ...decir también que es un disco... ...ojo que... ...eh... ...eh... ...huye de... ...de lo artificioso... ...¿por qué?... ...porque... ...eh... ...suena a banda... ...no suena a laboratorio... ...ajá... ...suena a banda... ...y cuando tú lo pones... ...y esto es un deseo expreso... ...de la... ...de la hermandad... ...en este caso... ...del asesor musical de la marca... ...así me lo... ...me lo subrayó su día... ...tú lo escuchas... ...y tú ves el paleo andando... ...de la Victoria... ...y suenan los tambores perfectamente... ...marcando... ...las cornetas suenan en su sitio... ...la caja... ...suena a banda... ...no suena a laboratorio... ...eso es lo que... ...incluso... ...yo tengo otras bandas... ...que se quejan de eso... ...¿no?... ...de que... ...del excesivo proceso... ...proceso técnico... ...de las grabaciones... ...entonces... ...eso es una cosa... ...muy importante también... ...eh... 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 ...precisamente... ...ha sido la propia hermandad... ...la que ha valorado... ...eh... ...el exquisito... ...y extenso patrimonio musical... ...de la hermandad de la Victoria... ...que se encuentra recogido... ...en este volumen... ...número uno... ...eh... ...de este disco... ...en el que han participado... ...por lo visto... ...pues trece compositores... ...de altísimo nivel... ...nada más y nada menos... ...¿no?... ...sí... ...eh... ...efectivamente... ...bueno incluso... ...tenemos un compositor canario... ...Borja Romero... ...que desde... ...desde las islas... ...eh... ...eh... ...canarias... ...el hombre pues... ...no... ...hace la marcha... ...se llama... ...la victoria del polvorín... ...la de... ...la de esta persona... ...¿no?... ...y... ...bueno... ...de... ...también de Córdoba... ...luce la victoria de José Ramón Rico... ...otro compositor de Córdoba... ...más bien de Montoro... ...y hombre muy importante también... ...eh... ...el... ...mencionar que... ...esto pues... ...se realiza... ...siguiendo hermano mayor... ...luís... ...manuel Parrales Cucho... ...y las colaboraciones... ...que ha habido en este disco... ...son... ...excelentísimo Ayuntamiento de Huelva... ...y... ...elustrísimo... ...alcalde... ...bueno... ...Gabriel Cruz Santana... ...eh... ...por supuesto... ...la Sociedad Filarmónica de Pila... ...el excelentísimo Ayuntamiento de Pila... ...también... ...el excelentísimo Ayuntamiento de Hinojo... ...ha colaborado... ...eh... ...Manolo Catanán Navarro... ...Jairo Palma Esteves... ...Francisco Javier Romero Morina... ...eh... ...Sergio Borrero... ...Manuel Correa Muñoz... ...etcétera, etcétera... ...¿no?... ...y... ...personas también... ...muy vinculadas al tema gráfico... ...porque además el trabajo... ...ofrece un libreto... ...de... ...pues en total son 20 páginas... ...pero con una... ...el libreto es una preciosidad... ...tú lo miras y tiene un trato extraordinario... ...y bueno... ...pues además... ...es documental... ...porque evidentemente viene... ...eh... ...el nombre del compositor... ...y el... ...lo que es el... ...el... ...lo que es un breve currículum... ...y lo que transmite... ...lo que quiere transmitir con su... ...con su obra, ¿no?... ...oye José Ramón... ...eh... ...antes ya de terminar... ...eh... ...¿dónde podemos además... ...eh... 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 ...conseguir este disco... ...porque claro... ...estamos... ...vendiéndolo también... ...y tenemos tantas ganas... ...de... ...de poder... ...rememorar... ...esos sones... ...eh... ...de Semana Santa... ...que nos llevan... ...sin duda ya no al pasado... ...que nos llevan... ...a esa Semana Santa 2022... ...que todos estamos esperando... ...con los brazos abiertos... ...como vamos a poder... ...eh... ...bueno adquirir este disco... ...e ir poniéndonos un poquito a tono... ...para cuando llegue el momento... ...bueno pues... ...hombre... ...es una buena pregunta... ...puesto que... ...puede ser utilizado este disco... ...de varias formas... ...y ustedes dirán cómo... ...hombre... ...si no mal recuerdo... ...puede ser un regalo retrasado para... ...un regalo de estos que se nos queda atrás... ...que no regalamos a tiempo... ...para alguna Rosario que otra... ...para alguna Pilar que otra... ...para alguna Teresa... ...en fin... ...que no está mal ¿no?... ...y aparte de eso... ...pues por supuesto hombre... ...un regalo ya... ...adquirido de cara... ...a la campaña de Navidad... ...que ya mismo... ...ya mismo... ...casi casi está... ...iniciada... ...no deja de ser... ...por supuesto... ...un regalo más que original... ...más que original... ...y además algo que solo se puede conseguir... ...a través de la... ...de la Hermandad de la Victoria ¿no?... ...evidentemente este disco... ...pues no te lo encuentras en la tienda... ...no te lo encuentras en... ...en otro... ...tipos de... ...sitios donde se pueda... ...pero es a través de un teléfono... ...que yo voy a facilitaros... ...para la persona pues que quiera... ...conseguirlo... ...y además pues... ...se va a llevar un... ...regalo enorme... ...y un disco con... ...sobre todo con 15 temas... ...salvo uno pues... ...uno que ya se había grabado... ...que era Victoria del Polvorín... ...pues 14 temas totalmente nuevos... ...e inéditos ¿no?... ...que nunca se... ...nunca habían visto la luz... ...en... ...en un trabajo fonográfico... ...entonces ¿cuál es el teléfono... ...para poder conseguirlo?... ...pues... ...es... ...el siguiente... ...636... ...74811... ...lo voy a repetir... ...porque pasa siempre lo mismo... ...el boli no pinta ¿no?... ...o no encuentra boli... ...o no sabe con qué apuntarlo... ...en fin... ...entonces para esas circunstancias típicas... ...pues... ...lo repito de nuevo... ...el teléfono para conseguir este disco... ...la música de la victoria... ...volumen 1... ...es el... ...636... ...74811... ...y... ...nada... ...y espero que guste... ...desde luego... ...si no estuviera tan... ...orgulloso de este trabajo... ...que he hecho para... ...para la huelva cofrada... ...y para... ...bueno... ...para la música cofrada en general... ...pues... ...no hablaría... ...tan... ...efusivamente de él ¿no?... ...bueno suena... ...bueno no sé si se llama flauta... ...yo supongo que no... ...pero ese... ...ese son que nos... ...recuerda a una romería... ...ya para terminar... ...con Reina y Señora... ...del Polvorín de Martín... ...momento para decir adiós... ...y las últimas palabras... ...Cos Ramón... ...sí efectivamente... ...porque... ...no podemos olvidar... ...que Huelva está muy ligada... ...eh... ...la idiosincrasia de Huelva... ...y de esta hermandad también... ...están muy ligados... ...a flauta... ...a tamboril... ...y a una explosión de... ...júbilo y alegría en la calle... ...que eso es la victoria... ...una explosión de júbilo y alegría en la calle... ...como Dios manda ¿no?... ...y falta hace esa alegría... ...pues alegría... ...a la que se va a llevar... ...todo aquel que reciba como regalo... ...este disco... ...desde luego... ...suena fantásticamente bien... ...no se evoca sin duda... ...a esos tiempos... ...que van a volver... ...y que estamos deseando tener... ...ya en la calle... ...José Ramón Muñoz... ...muchísimas gracias... ...a ti... ...y a Discos Triana... ...por recoger este legado cultural... ...en cada uno de los trabajos... ...que venís realizando... ...y que nos traes... ...a Radio Guadaira... ...gracias... ...gracias a vosotros siempre... ...y como os digo... ...a vuestra entera disposición... ...tanto de vosotros... ...como de la... ...de esa magnífica audiencia de... ...de Alcalá de Guadaira... ...hasta luego Ramón... ...José Ramón, adiós... ...bueno pues... ...hacemos... ...Alcalá Día a Día... ...con Sonia Panteón... ...y Paco Valiente... ...